saludo gente bienvenidos nuevamente al canal de friend el de tati 87 la gente de saber interactive me ha permitido jugar el juego que les voy a presentar a continuación muchos saben cuál es muchos tienen una idea es creado por la misma gente de snow runner me enviaron el código para que se los presente así que esto es gracias a ustedes si no fuese por tu view por tus vistas por tus likes por tus comentarios esto no sería posible así que gracias 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 dakar de cerrali apretamos la equis para comenzar y se ha ido a hacer las cosas bien no tendrás problemas obviamente es lo que dice ahí aceptamos aceptamos vamos a escoger un el país de españa idioma español idioma del sonido español configuración de altavoces de español en frente el 27 continuamos no da consejo y vamos hacia el intro muy importante estamos en ps5 gente te damos la bienvenida a dakar desert rally la mejor carrera de rally del mundo recoge el libro de ruta para explorar el gigantesco desierto de arabia saudí atrévete a participar en la mejor competición de rally por el desierto el dakar es un es un rally tipo rey el que no sepa lo que es tipo rey compañero soy tu copiloto y navegador mi misión es ayudarte a ganar la carrera te leeré el libro de ruta sigue mis instrucciones y llegaremos a la meta estás listo vamos allá compañero vayamos a todo gasto tipo rey significa que es llegar de un punto a otro pero no hay una ruta establecida si hay unos puntos de control y mientras más puntos de control uno hace uno adquiera o coja dos kilómetros prepárate para una curva cerrada derecha mejor puntuación va a ser y mejor tiempo no quiere decir que no puedas dejar de de tocar uno de los puntos yo puedo brincar me uno de los puntos pero nos penalizan si eso ocurre por los rastros y es así sin mapa hay un hay un copiloto que es el que te va diciendo la ruta y los pasos es una carrera que tiene bastante historia ahora estamos en la moto estamos primero en el vehículo es un poco complicada la conducción yo lo estoy haciendo bastante bien porque había practicado no les voy a mentir había entrado al juego y había tratado de hacerlo y pues ya tengo un poco de práctica pero es complicada la conducción en muchas ocasiones lo mejor para poder saber cuál es la ruta y el camino a seguir es ver el rastro en el camino ver las marcas en las marcas de ruedas en el camino aunque el juego es creado por la gente de snow runner no quiere decir que va a ser lo mismo de stone runner claro son dos juegos totalmente diferente el que yo sea padre y tenga dos hijas no quiere decir que mis dos hijas van a ser iguales tengan claro eso porque porque cada una va a tener sus cosas distintas aunque es de la misma gente de saber interactive como compañía es creado por otro grupo de personas no son los mismos que trabajan en los dos juegos solo sé porque estuve hablando de a través del disco ni demás lo que es un juego que va a estar entretenido si a usted le gustan las carreras hay nieve rompimos el camión ahí contra el palo es complicada la conducción hay que decir pero es un juego a mí no me gustan los juegos de carrera y eso yo lo he mencionado varias veces no soy de juegos de carrera pero les tengo que decir que del rally si soy fanático no soy fanático de seguirlo pero si soy fanático de verlo y desde que me gusta lo que es el tipo rally y la historia de lo que es realidad que hay como tal también la sigo veo diferentes blogs en youtube que muestran lo que es la vida en el rally para girar a la derecha atención así que le vamos a estar dando la oportunidad en el canal al dakar rally espero que les guste y vamos a entretener como hacer directos el vídeo el juego tiene sus cositas que ya encontrado unas cuantas ventajas así que espero que esto les guste esto era una intro un piccola y un cariñito un entremez para que vayan calentando vayan viendo llegamos en la clasificación o como quien dice en el tutorial ahí al empezar llegamos primero según ellos pero usted sabe esto llega al canal vamos a estar trabajando en él pero poder subir vídeos a menudo seguir bregando es un juego que promete estar bastante divertido y recuerda que este es el canal de fren el de tato 87 te invito a suscribirse gracias porque esto es posible por ti y recuerda que te quiero nos vemos en el próximo